La verdad es que Sakake es muy bueno. Para mí Sakake es el mejor de Europa con los Shockdarts. Para coñas. Con los Shockdarts creo que es el mejor de Europa, by far. Sin duda alguna, además. Escúchame, Sakake. Sakake, te voy a robar, tío. Sakake, te voy a clipear todo, ¿vale? Sakake. ¿De dónde es Sakake, por cierto? De la República Checa. ¿Es checo? Es repúblico. Es repúblico. Ya no es checo. Ahora es repúblico, chat. Dame a Rus. Bien. Qué bien lo ha hecho, ¿no? ¿Vale? Con el puntito. Sak. Me llevo un bazo, chaval. Juega duro, Sait, ¿eh? Le gusta jugar duro, Sait. Qué buena. Qué bien, Sakake. Qué bien. La torta saca. Qué bien. Enza pastelito. Qué animal. Qué animal, ¿eh? Qué animal, ¿eh? Vale. Fácil. ¡Ánima! Grande, Sak, muchas gracias. Qué buena, Sakake. Me hice repúblico a ese Eñe y de repente. ¡Oh! Me hice repúblico. Somos todos repúblicos ahora. Vale. Bombazo. Muy bien, Sakake. Es muy bueno de soba, ¿eh? Thank you. Es muy bueno, ¿eh? Thank you. ¿Lo ha visto? Buen tag. Bueno, Sakake, te me pones tranquilo, lo primero de todo. Lo primero de todo, se me relaja. Sakake se me relaja. ¿Crees que está para un tier 1? No lo sé, no lo sé. A ver. El pibe apunta bien, dispara bien, dispara bien el soba. Es bueno, pero no sé cómo de bueno es, porque no he estado con él en un equipo. No lo he entrenado. Entonces, no sabría decirte cómo de bueno es el pibe. Qué bien. Puede dronear. Podría dronear. O morir. No tengo mucha idea de cómo de bueno es a nivel... Es que, mira, ¿sabes qué me pasa, tío? No me ha impresionado nunca Sakake. A nivel individual. De hecho, el único que me ha parecido bueno de Koi es Giver. Entonces, no sabría decirte cómo de bueno es, porque no lo sé. Entonces, no, es que no me atrevería a decirte, el pibe es tier 1 o el pibe es tier 2 o el pibe es tier 2, porque no lo sé. Porque no me he visto los suficientes partidos de él. Optimista. Qué buen tag. Pelea súper hard, eh. Le chupa un huevo. El pibe pelea, eh. No los he visto. Juega bien. La verdad. La verdad que vaya ulti de mierda, chaval. A mí me gustan los sobas que hacen blind ulti. Sinceramente. ¿Sabes? Madre mía, pero... ¿Y qué le sucede a Sakake? Va levitando, chaval. Pero pelea súper hard, eh. Es un pibe que le gusta jugarse los duelos. Me gusta Sakake, eh. Es un soba que le mola jugarse los duelos. ¿Salta? Oh. NT, nice try, nice dola. Yo dronearía. Yo me iría para adelante y dronearía. Optimista. Optimista. Optimista, 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 optimista. ¿Y esto? Vamos, back side. Back side, too. Robo uno. Robo dos. Bien, Sakake. Muy bien. Dame arrows. Dame arrows. Dame cositas para robar. Dame, dame, dame cositas. Sakake. Pero cae muy flácida ya, pero... Piensa que está el drone también. O te taggea el arrow o te taggea el drone. Pobrecillo, tío. Le han dado... Le han dado dos veces, tío. Dos veces, dos bombazos, tío. La verdad que Sakake es muy bueno con... Para mí Sakake es el mejor de Europa con los Shockdarts. Para coñas. Con los Shockdarts creo que es el mejor de Europa. By far. Sin duda alguna, además. Con Shockdarts. Luego hay otras muchas cosas, ¿no? Que tiene que tener un player. Pero los Shockdarts que tiene son muy buenos. Son efectivos. Y las ultis. Sí, bueno, pero las... Es decir, las ultis... El pibe es buenísimo. Eso está claro. Pero tampoco me parece... Que tienes que ser excesivamente... Excesivamente bueno con las ultis. O sea... Hay ultis que pueden ser fáciles. Y creo que también depende mucho de las jugadas que tienen ellos. Porque hay, por ejemplo, la jugada esa de Ashten. Que mete ulti a second mid y tal. Es una jugada de Koi. Veo más difícil tirar bien los Shockdarts que tirar bien las ultis. Muchísimo más difícil. Y tiene... Para mí tiene mucho más valor los Shockdarts que las ultis. Porque la ult la tienes que dos... Como muchísimo tres veces por bando. Y sí que es cierto que te puede ganar la ronda. Bueno. El pibe es muy bueno con las ultis, es cierto. Pero creo que no tienen tanto impacto como tienen los Shockdarts. Porque los Shockdarts los tienes todas las rondas. Y el pibe tiene unos Shockdarts muy buenos. ¿Quién es el mejor Shoba de la liga regional? Ahora mismo... O sea, Kake, posiblemente. Tío, no me gusta nada Icebox, bro. No me gusta nada Icebox. O sea, es que es una mierda. Es todo el rato A. E ir a B es... ¿Qué pasa? Que es dificilísimo, tío. Es una mierda, tío. Solo van A. Pero es que todo el mundo va A en Icebox. Es una mierda. Es horrible. Ahora mismo el juego está terrible. ¿Que no puedes ir a B? ¿Cómo vas a B? Pero ni con Sage ni pollas, eh. Porque mira, ¿cómo limpias esto? ¿Qué, qué, qué, tío? Que es dificilísimo. Optimista el arrow, optimista, optimista. Optimista, el arrow, optimista. Muy optimista el arrow. Muy optimista. Mandar la... Mandar la... Mandar la bind. El arrow. Optimista. Os puedo decir una cosa. Sakake es terrible en defensa. Sakake es terrible en defensa. No sé qué acaba de ver. Muy bien. He dicho que Sakake es terrible en defensa jugando Soba. No como jugador, eh. Silencio que voy a... Mufa, la Muf... La Mufaste, la Mufaste. Lo que hemos visto es lo que él tiene como memoria muscular. Pum, 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 pum. Sabes, en plan... Cosas fáciles, rápidas que puedo hacer. Pa, 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 en una ranked. ¿Vale? Ahora. Sí que es cierto... Que creo que va a tener más cosas... Eh... Con el equipo. Tipo, este arrow para... Para este execute. Este shock dart para... Para citar, para conterear no sé qué. Esas cosas... Creo... Que sí que las tiene, pero solo las saca con el equipo. Pero si tú a este chaval le pones... De normal en cualquier otro equipo que no sea... Koi. Lo que va a hacer... Es lo que hemos visto en SoloQ.